Liceo Eduardo de la Barra Treinta años después, se nos confunden la memoria, las heridas aún abiertas, de una generación marcada por sus sueños mutilados. Liceo Eduardo de la Barra, aquí estamos vigentes y anhelantes de vivir este homenaje por sobrevivir estos treinta años. Liceo Eduardo de la Barra, los del B matemático, los del B científico humanista, quieren rendir un homenaje a todos tus profesores que siempre nos han acompañado. Liceo Eduardo de la Barra, Patocleri, Fernando Morris, Hugo Rollo, Lucho Lalo Ararcón, Gloria Muñoz, Ligual, Medardo Espinosa, presente. Mesimo Ya, presente. Karolovich, presente. Y tantos otros. Personificamos este homenaje a nuestro legendario maestro Fernando Ferradás, que un día se propuso elevar el nivel técnico a los estudiantes de las capas medias empobrecidas para que tuviesen una oportunidad en las aulas universitarias. Sus clases, para muchos, fueron una pesadilla, pero hoy la elevamos a un sueño que a continuación podrán disfrutar. Estamos hoy día reunidos nuevamente, la generación del año 70 y del año 73 del Liceo Eduardo de la Barra, y queremos recordar nuestro glorioso pasado a través del Liceo con quien fue nuestro profesor jefe, señor Fernando Ferradás. Hoy esperamos tener una grata cena, hacer muchos recuerdos, muchos de nosotros desde esos años que nos compartíamos juntos. Y tenemos hartas expectativas de que en la jornada de hoy podamos disfrutar a través de hermosos recuerdos que formaron parte de nuestras vidas y que a través de este reencuentro queremos nuevamente revivir. Este evento se realizó el año pasado en otro restaurante y cada vez es una sorpresa porque siempre llega gente que no habíamos trazado anteriormente. Así que en esta oportunidad también tenemos pensado que van a llegar dos o tres personas que no llegaron la vez pasada. Es una caja de sorpresa y así esperamos de que suceda durante la noche. No hay nada preparado, incluso esto que estamos haciendo está improvisado. Y lo que hizo el profesor anteriormente también es una improvisación forzada por nosotros en realidad. Y así va a ser lo que va a suceder durante toda esta noche. Comenzamos entonces esta introducción a la física. Preguntaríamos primero de a dónde viene la palabra física. Física viene del griego physis, que significa naturaleza. Y así comenzó a enseñar Aristóteles en el siglo V antes de Cristo. La edad de oro de la época griega. Nuestra cultura está basada en la cultura greco-latina. Fue en esa época donde se produjo este milagro extraordinario de los griegos. Los filósofos, los grandes filósofos que ustedes han estudiado en filosofía. Mientras Sócrates enseñaba en las calles de Atenas, Platón que enseñaba en la academia y Aristóteles que enseñaba en el liceo. Y de ahí viene el nombre del liceo. Mientras Sócrates enseñaba en las calles y fue condenado precisamente porque fue acusado de corromper a la juventud, obligado a beber la cicuta, Platón había colocado en el pórtico de la academia esta leyenda. No entre aquí quien no sepa geometría. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué en una escuela filosófica se exigía el estudio de la geometría? Porque la geometría es de una estructura tal que enseña a pensar. Parte de los postulados o axiomas, hoy día son sinónimos, antiguamente, ¿no? Yo enseñaba que axioma es una proposición que se acepta sin demostración. Y postulado es una proposición que aparece evidente, así mismo. Hoy día no. Con las matemáticas modernas, postulado y axioma es lo mismo. Y Aristóteles, ¿no? Quien decía, no hay nada en la inteligencia que no haya estado antes, que no haya pasado antes por los sentidos. Como todos los seres humanos, ¿no? Cometió el error de enseñar diciendo que solo había que pensar. Si uno estudiaba, por ejemplo, la caída de un cuerpo, bastaba pensar en ello. Y qué ocurrió, que él sostenía una serie de premisas que son falsas. Decía de que los cuerpos caen según su peso, con una aceleración que depende del peso. ¿Y por qué? Porque solo había pensado, pero no había experimentado. Tuvo que llegar Galileo Galilei a sostener entonces que Aristóteles se había equivocado. Que para llegar a la verdad científica hay que hacer observaciones y experimentaciones. Mientras observar es fijar la atención en un fenómeno con el fin de encontrar la relación entre el fenómeno y su causa. Experimentar es repetir el fenómeno con el fin de establecer las leyes. Pero Aristóteles, desgraciadamente, bueno, todos somos seres humanos y nos equivocamos, sostuvo de que bastaba pensar. ¿Cuándo se logró el desarrollo verdaderamente de la ciencia como tal? Entendiéndose como ciencia, el estudio sistemático y ordenado, destinado a conocer la verdad. Considerando la verdad, no la verdad filosófica, que es la cosa en sí, sino lo que está de acuerdo con la realidad. Esa es la verdad científica. Estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho a este homenaje que le estamos haciendo a este gran maestro, Fernando Ferraz, que sin duda somos fruto de la siembra que él hizo. Me sentía con la obligación de estar aquí presente y recordar a este viejo maestro, sabio, de hombre firme, quien sin duda marcó mi vida profesional y personal. Muchas gracias. Y se vamos, y lindes muchachos, de alma fuerte y de gran corazón, en las aulas forjai vuestro jefe, y al colegio brita y crece honor, cuando al ángel de fuertes atletas, me constipan el aire y el sol, con prestancia sona y la trompeta, que proclama saber y vigor, va inflamando de Chile el futuro, con prestancia, con fe y con amor, va inflamando con pasos seguros, hacia un mundo más noble y mejor, Seguir siempre en la celda atrasada, que el liceo sabe indicar, que vuestra alma esté siempre grabada, la divisa con honra triunfar. Seguir siempre en la celda atrasada, que el liceo sabe indicar, que vuestra alma esté siempre grabada, la divisa con honra triunfar. De la barra, barra, de la barra, barra, de la barra, barra, liceo es barbondena. Gracias. Gracias. Gracias.